Auspicia Mutual Bancaria. El Frente de Izquierda y los Trabajadores se ha ampliado y ha incorporado al MST, yo en el caso soy del Partido Obrero, y está dándose este hecho que es importante para la militancia y el activismo, que es que casi toda la izquierda argentina se ha unido, que era una demanda generalmente del activismo, ¿no? ¿Y con qué expectativas en Entre Ríos, concretamente? Bien, mirá, primero tenemos un gran desafío que es superar las PASO, lo de la polarización es algo que no se puede negar, lo dicen todas las encuestas, y lo principal es que cuando andamos a la calle, casa por casa, difundiendo nuestras propuestas, vemos un escenario en el que la gente, las barriadas, los trabajadores, se quieren sacar de encima a Macri, y bueno, mayoritariamente van por las fórmulas Fernández-Fernández-Maza. Frente a eso, que obviamente nos plantea una dificultad, nosotros decimos que hay una polarización totalmente falsa, porque cuando uno analiza las propuestas de Fernández-Fernández-Maza, plantean seguir en términos generales, en los mismos lineamientos que el macrismo, básicamente, mantenerse en los marcos del Fondo Monetario Internacional, y avanzar en las reformas totalmente antiobreras, en la reforma laboral, en la reforma previsional, y en la reforma tributaria, digamos. ¿Y cuál es la propuesta de ustedes? Muy bien, nuestra propuesta justamente, nosotros entendemos que hoy la situación política está atravesada, y la crisis de Argentina está atravesada por el problema eterno que tenemos los argentinos del endeudamiento, que se ha agravado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, somos la única fuerza que plantea con claridad que el endeudamiento ha sido un gran negociado de espaldas al pueblo y a los trabajadores, que no ha resuelto ninguno de todos los problemas de los argentinos, que no ha sacado al país del atraso, y en ese sentido planteamos el desconocimiento de la deuda externa, que es fraudulenta, usuraria y legítima, y la ruptura con el Fondo Monetario como una medida de soberanía, porque entendemos que no hay forma de resolver ninguno de los problemas actuales que tiene la población de vivienda, salud, trabajo, sino es rompiendo con el fondo, que es una enorme sangría de riqueza que se va a ir mes a mes desde el año que viene, que se empieza a pagar la deuda. Sí, y por 100 años. ¿Y qué otra propuesta? Bueno, después para nosotros es importante destacar que nosotros nos llamamos a anudar los pañuelos, como en su momento dijo Cristina. Fíjate que si bien se dio la ola verde por el aborto legal, seguro y gratuito, el resto de las fuerzas todas han entablado una negociación entre pañuelos verdes y celestes para que haya una paridad en sus listas. Por eso vas a ver que el resto de los candidatos no fijan posición al respecto. El Frente de Izquierda fija posición, es el único que tiene en su plataforma el problema del aborto legal, seguro y gratuito. Es un derecho por el que vienen luchando los partidos que integramos el Frente de Izquierda hace décadas ya. Y bueno, eso para nosotros es clave. La educación sexual integral en los colegios, laica, científica y obligatoria, y el aborto legal, seguro y gratuito, en la perspectiva de lograr la separación definitiva de la Iglesia y del Estado. Y después todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de la población, volver al 82% móvil, que para eso hay que reponer los aportes patronales que quitó Menem como primera medida y que se dejen de utilizar recursos de la ANSES para pagar deuda, porque la plata de la ANSES es de los jubilados, no es de los gobiernos, que es lo que ha pasado en los últimos años, inclusive con el gobierno anterior. Y bueno, y al concentrar el ahorro nacional en una banca pública y no pagar la deuda, eso va a permitir un desarrollo a nuestro criterio del país con planes de obras públicas, que den trabajo, con una elevación del salario. Nada de eso se puede hacer si se van miles de millones de dólares, aproximadamente 40.000 millones de dólares por año, como se van en el año que viene, en pago de deuda. Bien, Pablo, ¿cómo están preparados para el domingo? ¿Van a tener un lugar de concentración? ¿Cuál es el programa para el domingo? El programa del domingo es cuidar cada voto, porque como te decía, la polarización es real, tenemos este primer desafío que es superar las PASO, y por eso vamos a tratar de estar fiscalizando la mayor cantidad de escuelas que podamos, porque hay que cuidar cada voto, nos parece fundamental que el frente de izquierda y de los trabajadores supere las PASO, porque entendemos que frente a esta falsa polarización somos la única fuerza que propone, que plantea, que da una salida a esta crisis, desde los intereses de los trabajadores, en defensa del salario, en defensa del 82% móvil, porque cuando uno ve el resto de los candidatos, todos plantean el ajuste para el repago de deuda. Entonces queremos cuidar cada voto el domingo, porque es importante que nuestra voz después esté en las generales de octubre. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos, y bueno, invitamos de repaso, que es la lista del frente de izquierda, la 133, que encabeza Nicolás Lercaño para presidente, nuestra compañera Romina del Pla para vicepresidenta, y bueno, quien les habla, candidato a diputado, por la lista que encabeza Nadia Burgos como primer candidato a diputado, y Luis Mayden, la senadora. Es la lista 133 del frente de izquierda. Bien. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Pablo Damián Amarillo, hombre de Concepción Uruguay, que en el cuarto lugar de los candidatos a diputados nacionales, representa a la nueva izquierda, MCT, Frente Izquierda Unidad, y de trabajadores. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449-42322. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.